Hace mucho tiempo, en algún lugar en un universo remoto, la intensa batalla se había desatado, la rebelión interna de los dios estaba a punto de comenzar. No me esperaba que unos dioses de la destrucción lograran dominar a los dioses. Al parecer, sus universos lograron un alto grato de desayuno. Ustedes son los kakaisins del área central. ¿Qué pretenden al desafiarme? Un rey que destruye planetas por capricho, ignorando la situación de nuestros universos, es algo inadmisible. Cuanto lo siento, pero no puedo permitirles llegar hasta el rey del todo. Claramente veo que tienen la intención de derrocarlo, lo cual destruiría el balance de los universos. Xenosama es el descendiente del rey ancestral, creación, destrucción y tal. El rey ancestral dividió su poder en tres fuerzas esenciales para la existencia de los universos. En ese caso, tendremos que revolucionar los universos. En ese caso, tendremos que revolucionar los universos. ¡Imposible! Bien, no pensé que llegaríamos a esto. Pero no hay más opción. ¡Imposible! No hay forma de ganarle. Tienen que ser pendiente. Me sorprende que exista un sujeto así de fuerte. Del individuo más fuerte del universo. Se los advierto. No tiene caso que se rebelen. El derrocar a Xenosama es una causa perdida. Esto me preocupa. Y así seríamos un rival para él. Oye, Gukong. ¿Qué? Tranquilízate. Si unimos fuerzas, seremos invencibles. Sabes bien que tenemos la obligación de cumplir nuestro objetivo. ¡A ver! ¡Qué tal! ¡De verdad crea! ¡Que seis Dioses de la Destrucciónic. Pueden rebelarse contra mí. Esta será una oportunidad para cambiar el destino del universo. Cuánta obstinación, mi reverencia. Realmente lo lamento, pero... Tendré que detenerlos aquí mismo. Estoy sorprendido. Ustedes dos todavía siguen de pie y dispuestos a pelear. ¿Qué les impulsa a seguir con esta absurda ideología? ¿Tan ambiciosos están de poder? ¿Tú debes saberlo ya o no? Nosotros fuimos enviados por ella. Mikoshin-sama. Dragon Ball Super. Freyami no Teishi. Imposible. No hay forma de ganarle. Es un gigantesco. No creo que sea. ¿Qué? No quiero, pero la tierra volará en mil pedazos. ¡Será el fin de todo! Atraviesen sus finas. Tasticaré su imprudencia. ¡Gracias! 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 ¡Hondré fin a este abuso de la magia! ¡No! O no sean mis remordimientos. Me doy cuenta de que me has hecho pedazos. ¡Nunca me detendé! ¡Aplástenlos a su paso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡¿Qué esperas?! Es hora de presentarme ¡Para ya! ¿Bien? ¡Ahora sí me enojé! Estos idiotas no saben cuándo retirarse ¡Qué impresionante! Todo indica que tú eres mucho más rápido que yo ¡Pero déjame decirte que yo sobresalgo en el poder! Retrocede, compañero. No seré más buena gente. No tientes a la suerte, campeón ¡Ah! ¡Aaán! ¡Gracias! 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 No debemos resignarnos tan pronto Alguien está a punto de salir herido Ah, ya veo Se ve que eres un peleador muy astuto Vaya, esto es lo que pensaba Seguro me mandará al otro mundo con eso Hey, perdón por el dolor No hay por qué ser malo Golpes arriba o golpes abajo Veo con asombro que esto va en serio No hay por qué Está elevándose aquí al máximo ¿Qué piensas hacer? No hay por qué No hay por qué Es ilógico que mi Kamehameha no funcione Allá voy No hay por qué No hay por qué Yo no puedo perder Yo no voy a perder Aquí vamos Energía al máximo poder No hay por qué No hay por qué Majestad, mi nombre es Paul ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, majestad Que soy un monstruo infernal Te equivocas, soy el mismo demonio No te quieras pasar de listo Vegeta, necesito de tu ayuda ¿Qué es eso? También nosotros nos brindamos Y llenaremos Si es un monstruo Si es un monstruo Si es un monstruo S決定 Se acosuviamo Soltere Hai S 바�dales Te decidas ¡Aaah! 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 ¡Es una drabuisa! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? Tú eres el rey de estar preparado. Ahora, atácame con todo lo que quieras. Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. Nuestra metodología tiene. De lo contrario, no debemos dar el poder de una destrucción. Es hora de matar. El juicio está cerca. No intentes la inversión de este. Solo terminemos con esto. ¡Ahora tienes poderes invitados! ¡Ahora tienes que ir! ¡Ahora tienes que ir! ¡Sí tenía que ser si no esto sería bonito! ¡Aaah! 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 ¡No creas que me ganará! ¡No! ¡Acabemos con esto! ¡No creas que... ¡Este es The Wind! ¡No creas que... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, Freezer! Me impresiona lo insolente que puede ser al no llamarme con el debido respeto. ¡Suscríbete al canal! Soy un receptor universal. ¿Quieres tomar lo que tienes? Un ejercicio agotador. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Deja que fluya! ¡No! 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 ¡En la Küche! ¡Amper�oso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenías la pelea ganada pero al final gracias a tus descuidos yo me quedaré con la victoria Maldición no esto no me puede estar pasando 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 Ya deja de decir estupideces no te perdonaré aunque trates de disculparte yo me encargaré de aniquilarte Maldición no esto no me puede estar pasando Maldición no esto no me puede estar pasando Maldición no esto no me puede estar pasando Maldición no esto no me puede estar pasando